Opinión, opinión, opinión backstage del nuevo tema de All Mighty Fluye. Antes de darle esta opinión, quiero recordarles que sigan descargando el tema de G1 featuring Niengo Flow. Ok, ok, vamos rapidito porque estoy apuradito, porque voy de camino para las calles, para las fiestas de la Sansa en Puerto Rico. Ok, no, no, pichá, pichá, ok. Vemos a All Mighty un poquito más organizado, un poquito más maduro musicalmente. Lo vemos entonando, aunque a él siempre le ha gustado entonar, pero el tema Fluye fue como que un 80% entonando. El año pasado vimos a All Mighty chanteando casi todo el tiempo, este año lo estamos viendo más melódico. Estamos viendo a All Mighty enfocado en lo que son los coros. Fluye, can, 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 can. Es un tema bien pegajoso. En términos de los chanteos, nos lo vimos chanteando duro, como que fuerte, agresivo. Lo vimos chanteando un poquito más mellow, un poquito más melódico. La organización del tema está muy bien. Sale intro, coro, chanteo, gancho, coro, gancho, gancho. Sabes, tenía, tuvo dos ganchos en el mismo tema. Son muy buenos, son muy buenos. ¿Qué les puedo decir del tema? El autotune no me molesta, el autotune no me molesta porque en estos tiempos... El autotune no me molesta porque para estos tiempos... Ya el autotune no se utiliza simplemente para afinar una voz. El autotune se utiliza para que la gente sienta el efecto robótico dentro de los temas. No tan solo la afinación, ¿me entiendes? Eso que está haciendo el Madrid, eso que está haciendo... La fila está bien llena, ¿viste? Mira la fila aquí. Entonces, mano mía, esto es live. Esto es, o sea, no es live, pero ustedes saben que yo no edito. Estamos viendo al Madrid un poquito más. No sé ni por dónde iba la opinión. Okey. Mala mía, por ese pequeño espacio comercial... Estamos viendo a Almagri un poquito más organizando el sistema Lo estamos viendo como que un Almagri más musical Le estaba contando que el autobús no me molesta ya, que esté bien marcado Porque la modalidad dentro de la nueva generación es que el autobús se sienta Así como lo está haciendo Future, como lo hizo T-Pain en su tiempo Creo que es una modalidad, creo que el público, los consumidores ya se han abastado Y se han acostumbrado a que el autobús suene de esa manera robótica Yo le hice una entrevista a John Z hace poco y él explicó que no importa que eso es lo que él quiere lograr Que el autobús se sienta medio robótico, se sienta fuerte Por eso a mí no me importa ya si el efecto del autobús se escucha bien marcado Y creo y entiendo que eso fue lo que quiso hacer Almagri con este tema Expluye, creo que es un tema bastante completo Se divide bien lo que es chanteo, gancho, coro Creo que a mí me gusta más obviamente Almagri chanteando, agresivo Creo que Panda y todos esos temas así fue lo que marcó la esencia de Almagri No creo que esta esencia nueva esté más duro que la pasada Pero sí creo que puede ser una fórmula ganadora para que él vuelva y tenga otra esencia Otra esencia más madura, eso es lo que opino Pienso que el tema está durísimo y mala mía que esté un poquito apurado Es que estoy, ya mismo van a ver por mis redes sociales Backstage ¡Gracias!